La nueva denuncia contra el Sistema Penitenciario Nacional es por maltrato físico, psicológico y caso de omisión de atención médica que provocó el aborto a su hija Elsa Valle, mientras estaba recluida en la cárcel de Mujeres La Esperanza. Yo voy a acusar a parte del comisionado Luis Alberto Pérez Oliva, a Julio César Chávez, que es el director del Sistema Penitenciario a nivel nacional, y a Janet Pérez, la jefa o la directora del Sistema Penitenciario de Mujeres, y en este caso sí por delitos, podría decir de lesa humanidad, en contra de mi hija Elsa Valle, en Montenegro, que también fue secuestrada y fue encarcelada en la cárcel de mujeres, y ahí sí recibió maltrato físico, maltrato psicológico, al punto de provocar aborto, y eso es donde ahí está el delito de lesa humanidad. Elsa Valle se fracturó un pie en la celda de la mujer, no fue atendida, todavía tiene problemas en caminar, Elsa Valle tiene secuelas en sus órganos reproductores. Valle ya había interpuesto denuncia en contra del jefe del chipote por las agresiones recibidas durante su retención injustificada durante ocho meses, lo que le ocasionó daños físicos y psicológicos, pero de ella aún no obtienen información, porque el Ministerio Público no la ha ni revisado. A estas alturas el Ministerio Público debería de tener por lo menos un número de expediente fiscal, y no es así, nosotros presentamos el recibido, puesto que la ley habla que después de que un ciudadano se presenta ante el Ministerio Público a denunciar o ante la policía más tardar 20 días, debería de tener algo, aunque sea un número de expediente, pero nada de eso está pasando, no nos dijeron nada, simplemente que están investigando y eso no es una respuesta, pues hay procedimientos de ley que mandan, que ellos tienen que respetar. Los funcionarios acusados son el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, director del sistema penitenciario El Chipote, y Yanek Pérez, alcaide del penal de mujeres. Carlos Valle y la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien le brinda acompañamiento, afirman que luego de agotar la vía administrativa nacional, se dirigirán a las instancias internacionales defensoras de los derechos humanos.